Hola, bienvenidos. Os presento el montaje que os voy a explicar a continuación. Es un equipo fluorescente consistente en dos tubos de 18 vatios conectados en serie. Aquí tenemos el esquema funcional y vamos a ver a continuación cómo desarrollar en esta zona de aquí ese mismo esquema en un entorno ya más o menos real. La línea discontinua lo que representa son los tubos. Este espacio serían las canalizaciones. Bien, pues vamos a ello. Empezaríamos partiendo de la salida de los pías, que como veis serían esta y esta respectivamente, es decir, esta y esta, y conectaríamos lo primero el interruptor que saldría desde la fase. Para ello, haríamos aquí una conexión, la vamos a marcar con un punto y la llevaríamos a la entrada del interruptor. Tacharíamos, por tanto, este conductor. Desde la salida del interruptor, o la vuelta, que se llama también, tendríamos que llevar un conductor a la entrada de la rastancia. A continuación, tachamos, por tanto, ese conductor que ya lo hemos puesto. Desde la salida de la rastancia, que sería este símbolo de aquí, tendríamos que irnos a una de las patillas del tubo. A esta de aquí. A continuación, de la otra patilla, iríamos al cebador. Ya habríamos puesto, por tanto, este conductor y este también. A continuación, de la salida del cebador, iríamos a la otra patilla. Aquí lo vemos. Tachamos, por tanto, este conductor, y de esta patilla contraria, iríamos ya al tubo siguiente. Recordad que están en serie. Tachamos, por tanto, este conductor, y desde esta patilla tendríamos que ir al cebador. Vamos allí. Perfecto. Tachamos. Y de este cebador, que sería este en el esquema funcional, tenemos que irnos a la otra patilla. Correcto. Tachamos, por tanto, ese cable, y ya por último, tendríamos que llevar este conductor al neutro. Voy a cambiar de color. Y llevaríamos un conductor aquí, al neutro. Perfecto. Tachamos. Por supuesto, este conductor ya lo tenemos, puesto que es este de aquí. Lo tacho también. Y tendría que tachar también este conductor de aquí. Voy a cambiar el color. Muy bien, pues ya tenemos tachados todos los conductores. Este también es el que está aquí a la entrada. Y este, que es el neutro, también lo tacho. Venga, estupendo. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Que sería esta, donde aparece el esquema funcional nuevamente. Y simplemente, aquí lo que hemos hecho es situar un interruptor. Y con esta línea discontinua, lo que estamos indicando es que este interruptor gobierna esta luminaria compuesta por dos tubos de 18 vatios. Nos vamos a la siguiente diapositiva, que sería esta. Y lo que tenemos que hacer aquí ahora es dibujar las rozas. Voy a ir aquí a color de lápiz. Voy a poner ahora un azul. Aquí dibujaríamos el interruptor. Aquí pondríamos una caja de registro, donde realizaríamos las conexiones. Por aquí vendría la alimentación procedente de otra habitación. Y ahora tenemos que llevar la canalización al techo. Aquí pondríamos la luminaria. Aquí pondríamos 2 por 18 vatios. Y lo que tenemos que indicar también es el número de conductores que iría por cada uno de estos tubos. Por aquí irían dos, la fase y el vuelta. Por aquí irían tres, que es la alimentación, fase, neutro y conductor de protección. Y aquí tendríamos que llevar también tres conductores. Podemos representarlos así. Esos tres conductores serían el vuelta del interruptor, que viene por aquí, el neutro y el conductor de protección. Bueno, pues esto es todo. Vamos a ver ahora el funcionamiento. Bien, aquí tenemos el tablero, sobre el cual vamos a contar varias cosas. Lo primero es que la reactancia es una única reactancia y su potencia ha de ser de 40 vatios. Eso nos viene indicado en la carcasa. Ahí nos aprecia muy bien, pero tiene que ser de 40 vatios. Este es el puente que une los dos tubos y los conecta en serie. Y aquí tenemos los dos cebadores, que han de ser de 20 vatios. Solo de ese valor, o similar, entre 4 y 22 vatios. Porque han de estar sincronizados para encender, si no, no encenderán. Encendemos ambos tubos, accionando el interruptor y lo apagaremos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.